¡Ey! ¡Ay! ¿Me moví? No. ¡Ey! Si, ya soy el Región Apobayo, este es Charly Silva York, el New York, y nada, bienvenidos a este nuevo video chicos, el día de hoy les vengo a hablar sobre el mejor medicamento mundial del mundo, mundial, que he encontrado para lo que es el fósforo alto, o medio alto, o para que no se te suba total. Chicos, como ustedes saben, el tener el fósforo alto es todo un martirio, es todo un calvario, es todo una crucifixión, yo lo he tenido alto, muy alto, porque se sube el fósforo. Vaya, pues el fósforo más que nada, y sobre todo, y principalmente y únicamente, se sube por los alimentos. ¿Por qué? Porque todos los alimentos que estamos consumiendo, en su mayoría, tienen mucho fósforo. Claro, si a ustedes no les gusta comer lo que es en grano, y lo que son los lácteos, refrescos, jugos, enlatados, pues no van a tener el fósforo tan alto. Sin embargo, pues la mayoría de nosotros consumimos mucho lo que son los refrescos, los jugos, bueno, yo dejé el refresco hace mucho. Pero, sin embargo, lo que se me hace muy difícil a mí es dejar lo que son las comidas en grano, lo que son los lácteos, porque me gusta mucho el yogur, me gusta también lo que son mucho los jugos. Entonces, hay ahí un pequeño problema. Entonces, como ustedes saben, nosotros la mayoría tenemos recomendado lo que es el Tums, o lo que viene siendo el calcio en agua. O sea, unas tabletitas que pones en el agua, son como al casercer, y te lo estás tomando con tus alimentos. Igual el Tums es durante los alimentos, te tomas dos en la mañana, dos en la comida, y dos en la cena. A muchos les ponen que nada más uno, uno y uno, o sea, tres al día en cada alimento. Pero, lo que pasa con el Tums, o con el calcio, con el bicarbonato de calcio, que muchas veces no alcanza a proteger tus músculos, ¿sabes? No te protege los huequitos, y tampoco te baja demasiado lo que es el nivel de fósforo. Por tal, sabemos que con el fósforo alto, amigos, nos van a empezar a descalcificar nuestros pies, nos van a empezar a doler nuestros pies, se van a empezar a deformar nuestros pies. Y eso lo sabemos y lo hemos visto en muchos compañeros que sus huesitos ya no dan para caminar, lamentablemente. También el fósforo alto, sabemos que nos da una comezón horrible, 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 una picazón cuando andamos en el sol también, de toda nuestra piel. O sea, mejor evitar el fósforo alto. Chicos, el medicamento del que les voy a hablar no me está pagando ninguna recomendación, ni me está pagando la publicidad, ni me está diciendo nada, para que después no me vayan a echar que ya me vendría las marcas, ¿no? Pero pues si quieren pagarme, ¡bienvenido! Bueno chicos, esto lo hago más que nada por el bien de todos, para que todos estén informados sobre los medicamentos. Del que les estoy hablando es el medicamento de Sebelamero. Muchos lo conocen como Renagel y otros no, es que no me acuerdo, perdónenme. Pero lo pueden googlear y como Sebelamero, este está en 800 miligramos, hay de otras presentaciones, pero aquí en México encontramos de 800 miligramos. Este medicamento lo he comenzado a tomar alrededor de hace un mes, un poquito más de un mes. Me lo recitó mi nefrólogo tras ver que el TUM y el bicarbonato no servían en mí, o sea, no me funcionaba. Desde diciembre traigo problemas de que me duelen mucho mis pies, podía caminar poco, pero chuequito, empezaba a caminar y hasta ahí decía, ¡ay, no puede ser! Pero, entonces, el doctor siempre me busca mis mejores opciones. Saludos a mi nefrólogo de médica, Santa Carmen, San Miguel de Allende. Entonces me ha recomendado este medicamento, Sebelamero. Me lo estoy comiendo, bueno, me lo estoy tomando actualmente, dos en la mañana con el desayuno, dos en la comida y uno en la cena. Chicos, en realidad, a mitad del mes que yo llevaba tomando este medicamento, mis pies, mis huesos dejaron de doler. Ahora puedo correr, en verdad, yo ya no podía correr. Camino al paso de mi mamá porque ella camina muy recio. Puedo estar brincando, puedo andar bailando, puedo entrar a Zumba, puedo ir. Creo que hasta puedo regresar al gimnasio porque fue el motivo de que yo lo dejé, que en el tiempo en que entré me empezaban a doler mucho mis músculos, todo me dolía, mis huesitos. Sin embargo, con este medicamento se siente la diferencia rapidísimo, ¿ok? Este medicamento ayuda a que nuestros huesos se refirmen y ese fósforo se esté eliminando en gran cantidad. Entonces, ayuda demasiado, amigos. La única desventaja de este medicamento es que está, bueno, para muchas personas va a estar súper carísimo, que es mi caso. No tengo la cantidad como para estarlo comprando muy seguido. Este medicamento va manejando el precio de 5 mil pesos. Me comentó mi nefrólogo que en Estados Unidos, de Norteamérica, lo pueden conseguir un poquito más barato. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de que tienen algún tío, un hermano, o sus papás, o algo en Estados Unidos, pueden pedirles que se los manden. Que, no sé, conseguir una receta, así que se los compren allá y se los mandan. O cuando vengan de visita, traerles unos 4 botecitos. Por ejemplo, este que es de 800 miligramos, trae 180 comprimidos. Entonces, nos van a durar más o menos, dependiendo lo que usted le receta a su doctor. No sé, ustedes comenten a su nefrólogo si se pueden tomar este medicamento, Sebelamero, que es buenísimo para el fósforo. Si le está doliendo mucho sus pies, sus brazos, o sea, todos sus huesitos, esta es su mejor opción. O sea, dejen el TUM, dejen el bicarbonato, el carbonato de calcio. Este es muy bueno. Aquí en México lo van a encontrar en farmacias de especialidad. O sea, no lo van a encontrar en cualquier farmacia, sino directamente en farmacias de especialidad. Ya que si lo maneja su farmacia más cercana, pues qué bien. Entonces, no sé, ustedes aquí en los comentarios si saben o si ya utilizan este medicamento. Déjenme saber qué tanto les benefició el cambiar a este medicamento. O qué tanto lo recomiendan para que más personas se animen a comprarlo y mejoren su calidad de vida. Porque ustedes saben que nuestra hemodiálisis, o sea, nos deja perdidísimos. El fósforo alto nos deja perdidísimos. Y qué mejor que buscar las mejores opciones para saber y estar bien, amigos. Entonces, anúmense a probar este medicamento. Y, pues vean, son las establecitas. Están medianitas. No están tan grandes. Ni están chiquitas. O sea, están más o menos. Y, pues bueno. Y, pues nada, chicos. Esta es la silu y recomendación del día. Porque, en verdad, entre todos hay que cuidarnos. No sé si ustedes tienen alguna duda sobre algún otro medicamento. O la recomendación de algún medicamento para algo. Ustedes déjenmelo saber aquí en los comentarios. Ya saben que aquí estamos para ayudarnos mutuamente. Y si tienen alguna idea de algún otro video sobre otra cosa que no tenga que ver con el sedente renal. No sé, algo. Lo que ustedes quieran. Todas las ideas son bienvenidas. Estoy trabajando mucho. En realidad estoy grabando mucho para poderles dar los tres videos a la semana. Y hasta cuatro me gustaría. Pero, pues, ahí vamos. Poco a poco. Y recuerden compartir todos los videos en sus redes sociales con sus amigos, con sus conocidos, con su familia. Para llegar a más personas. Y yo sé mucho que a muchas personas no les van a gustar los temas de salud porque no tienen que ver con la salud. Por eso es que muchas veces trato de meter contenido que no sea exclusivo de enfermedad renal. Sino irle variando para que más personas de diferentes gustos se unan a este canal. Y podamos crecer mucho, 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 chicos. Y, pues, nada, chicos. Hasta aquí llegó el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Si es así, les recuerdo que pueden dar like. Si es así, les recuerdo que pueden dar like. Si es así, les recuerdo que pueden suscribirse y activar las notificaciones. Para que cada vez que guste un video les siga una linda y hermosa notificación. Y nada, chicos. Yo soy Charly Silby. Nos vemos en un próximo video. ¡Siazto! ¡Bye, bye! ¡Pusik, mindenkinet!